Hola, soy Pedro Amorós y quiero invitaros al V Congreso del Más Allá, que se celebrará en Murcia los días 5 y 6 de mayo, en el Teatro Circo, concretamente. Vamos a abordar un tema súper interesante. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Se puede llegar a tener alguna evidencia de todo esto? Desde el punto de vista mío de investigador, en el tema de la transcomunicación instrumental, creo que es una de las cosas pendientes y creo que es una de las cosas interesantes abordar el mundo del misterio, el mundo de la transcomunicación, las psicofonías y una posible vida después de la muerte. Allí nos veremos.